¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿No es cierto? Esperamos que sea lo más equitativa, ecuánime posible para que todos los municipios se puedan desarrollar de manera armónica. ¿Es más debate o se puede resolver rápidamente? Ya se debatió 20 años. El Intendente Quintera, cuando era diputado nacional, diputado provincial, ya lo planteaba hace 20 años. Me parece que hay que avanzar en la sanción rápidamente. Y bueno, también la verdad que merece el comentario de la penosa declaración del diputado Chamía respecto a no aceptar las formas republicanas y democráticas que tiene el país. Sí, ¿no? Hemos, como municipio, hemos recurrido a la Suprema Corte de Justicia, se nos ha dado la razón y el diputado, en uso de su banca, no lo acepta o no lo quiere aceptar. Así que la verdad que es, por lo menos, una actitud bastante vergonzante, bastante vergonzosa como miembro de la democracia.